Amigo contribuyente, el 27 de febrero es el vencimiento de la declaración jurada del autovalúo, impuesto vehicular y el pago de los arbitrios municipales 2015. Evite intereses, moras y multas. Te esperamos en calle Madreselva, L8 San Isidro. Ah, y para los buenos contribuyentes, sorteo de artefactos electrodomésticos. El pago al contado del autovalúo, impuesto vehicular anual o también el pago de la primera cuota del primer trimestre, vence el 27 de febrero con el 15% de descuento. Pago al contado anual de arbitrios municipales 2015.